No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Y levanta tu vuelo, paloma Música Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus besos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus besos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Y aunque no lo creas Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Se disiparon mis tristezas A, paloma del alma mía Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Que tus besos, tu sonrisa Y aunque no lo creas Que tus besos, tu sonrisa Gracias.